Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pata Brusa. Hoy estamos con nuestra querida amiga Nieves Martínez desde México, preparando ya la gira esta que nos tiene emocionadas, nos tiene felices. Esta gira que comienzan con Jaume, de el método Erresame. Los dos juntos estarán aquí en Argentina muy prontito. ¡Lo logramos! ¡Hola, hermosa! Sí, nuestra audiencia. ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Acá están, acá están. Y hoy nos vas a contar de qué va a ir esa súper conferencia vivencial el 9 de marzo en Buenos Aires, Argentina. Bueno, antes que nada, feliz año a toda la audiencia para compartir. Feliz año, chicas. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes y con todos ellos que verdaderamente nos seguimos en todos los aspectos y estamos haciendo todo este trabajo de compartir y de conciencia. El 9 de marzo estaremos en Buenos Aires, Argentina, llevando la conciencia del Homo Deus en esta conferencia maravillosa donde trabajaremos el pasar del ser humano piedra a realmente al ser consciente. Porque además estamos en un momento, mis amores, de despertar impresionante. O sea, 2024 viene con toda la fuerza. Y en este despertar de conciencia representa todo un cambio en toda la programación de cómo hemos venido funcionando a cómo vamos a funcionar a partir de este momento. Porque este ahora se presenta justamente con un gran cambio donde hay que liberarse de todo lo viejo y empezar a trascender todo eso para ascender, para ir más allá. Si yo no dejo atrás y trasciendo y dejo atrás todo lo viejo, pues no podemos pasar al siguiente nivel evolutivo. Y eso es justamente parte de lo que vamos a trabajar donde pasamos de la inteligencia a la conciencia, de la razón al corazón. Empezamos a funcionar de otra manera. Y esto es parte, obviamente, de lo que vamos a ir trabajando en los cursos de sanación y expansión del ser y esta reconexión con todo el ser. Y parte de la conciencia representa trabajar con esa S que yo siempre hago mucho hincapié, que no es conciencia, que es conciencia. Y esa S es conectar con tu ser. El paso siguiente que tenemos que dar como seres humanos despiertos es la reconexión con nuestro ser divino del cual habíamos estado completamente desconectados. Y ahora es el momento de ensamblar todos nuestros cuerpos para que funcionemos de otra forma. Esto va a atraer, obviamente, a nuestras vidas prosperidad, abundancia, bienestar, sanación, armonía, alegría, todo. ¿Por qué? Porque pues vamos ya a estar funcionando desde la versión más elevada de nosotros mismos y no este formato donde solo funcionábamos a través del ego y a través de nuestra personalidad de forma que era nuestro hemisferio izquierdo este que nada más era hacer, hacer, ¿qué tengo que hacer para tener? ¿Qué tengo que hacer para tener? Y entramos en un nuevo juego, en una nueva paradigma que tiene que ver con el ser. No se trata de estar hacer para tener, sino siendo es que vas a moverte para hacer y lógicamente para tener. ¿Pero de dónde viene todo eso? Pues de esa vocación de recordar quién eres. Y entonces hay que entrar a bajar la mente al corazón, el sentimiento, mente sintiente. Y quiero destacar la importancia de estar con otros en este proceso. La conferencia va a ser una conferencia vivencial. Estos eventos de gente vibrando alto sabemos que son esta gasolina que es tan necesaria en esta evolución. Contanos Nieves, conferencia vivencial. Porque no es solamente la mente. ¿Qué es esto de vivencial? Bueno, lo primero que hay que entender es que este campo de conciencia, este campo cuántico en el que nos movemos, todos lo tenemos. Pero cuando nos movemos muchas almas, muchos seres, en una misma, poco atención, intención, todos esos campos se unifican en uno. Y ahí es donde se dan las grandes sanaciones exponenciales, los grandes milagros. Porque todo ese campo de conciencia, ese campo cuántico, ese campo morfogenético, ¡boom! Es el que empieza a bajar y atraer y anclar esa energía. Obviamente donde nosotros, cada uno de los humanos, somos esos pilares que bajamos ese piedra a la tierra y lo anclamos. Entonces, esto es sumamente importante que la gente entienda el por qué una conferencia, un curso vivencial, no tiene nada que ver con un curso online. O sea, obviamente, la energía que se mueve es súper potente, súper fuerte, y se trata de ser esos conductos, esos puentes, que eso es lo que somos, esos canales que nos convertimos, donde se baja toda esa energía de la fuente, se baja a través nuestra. Y este es un año 2024 de manifestación, de anclar ese cielo en la tierra. ¡Qué lindo! Bueno, así que yo les quiero decir, es el 9 de marzo a las 5 de la tarde, Buenos Aires, Círculo Oficiales de Mar. Un lugar hermoso. Divino, Sarmiento y Callao. Sí, casi Callao. Divino, un lugar espectacular donde nosotros ya hemos estado. Con Arlequín. Y vuelve, viene ahora en febrero, Nieves. Hacemos una lucha con Arlequín. Ya está secundada. Y el 9 de marzo con Jauma Rezame y nuestra querida Nieves Martínez, que forman este combo explosivo. ¡Qué lindo! Que bueno, nos veníamos preparando hace años para eventos de esta magnitud. Y, Nieves, recién hablabas de todo este campo cuántico. Y yo pensaba, yo lo vivo como, está en el medio de un taller y una conferencia. Porque no llega a ser un taller con todo el tiempo, con toda la energía que conlleva. Pero, al ser vivencial, uno tiene una herramienta que luego puede incorporar en lo diario para potenciar toda esta humanidad que somos aquí en la Tierra. Contanos la importancia. Es ahora. Es hoy. Nosotras queremos expandir esto. Queremos que no se lo pierdan. Que tengan la posibilidad de vivenciar. Porque por eso para mí quedaba chico conferencia. Porque es vivenciarnos. Es vivenciarnos con todas las herramientas que ustedes dos tienen por separado. Y que juntos también ustedes se potencian. Claro, definitivamente. Todo lo que estamos compartiendo, Jaume y yo, él con la metodología del método Ersen y yo, con todo lo que es sanación cuántica. Y todo lo que se va a trabajar, pues, lógicamente, es toda una potencialización. Estamos ya a un mes de empezar esta gira que empieza en febrero. Empieza Cancún, Lima y Montevideo. Y la conferencia en Buenos Aires. Y realmente estamos súper, súper contentos. Lo que sucede cuando realmente nos unimos es que, y yo creo, yo estoy convencida de que parte de esto que se va a dar, es que ambos nos potencializamos y nos elevamos. Porque, lógicamente, eso es algo que nos nutrimos, este, nos nutrimos mutuamente. Y esto da para, este, entrelazar nuestros, así como vamos a hacerlo con todo el grupo, nos entrelazamos nuestros campos cuánticamente y dejamos atrás los viejos dogmas, los viejos paradigmas para realmente caminar en esto que has dicho hace un momento, el ahora. Y el ahora, ahora, sí, este momento sin tiempo, realmente es fundamental en este momento más que nunca. Porque entramos ya en la temporalidad, en las líneas de tiempo que están ahora todas sobre una. Y que cuando hacemos todo este trabajo de sanación, que es súper importante a nivel individual, es algo que lo vas a ir proyectando también en tu día a día por donde vayas. Y entonces, parte de lo que también vamos a darles en estas conferencias, obviamente no es el nivel del curso, pero sí van a tener ejercicios vivenciales que van a poder hacer en su día a día, que van a significar mejoras en su salud, en su prosperidad, en su bienestar, porque esto es justamente lo que se va a potencializar. Activando este campo cuántico y entrelazando, realmente vamos a tener muchas, yo estoy convencida que en muchas situaciones, no quiero así como generar cosas que no son, pero puede haber sanaciones, remisiones, puede haber muchas cosas de manera importante. Cosas que no son el común normal, sin embargo se va a dar, porque esta energía cuando se suma es que somos muy fuertes, aunque nos veamos a veces todos como, ay no, pero yo qué puedo hacer en esta situación. Si supieras quién eres en verdad, realmente no dudarías de que Dios se puede poner en acción en cualquier momento. Ay, qué hermoso. Nos venimos recordando, y yo pensaba, ¿no?, los métodos que ustedes tienen, tanto el de fase y estas líneas de tiempo, estos distintos, digo, y siempre con esa picardía, porque como ustedes lo están transitando, ya saben de lo que hablan, entonces por eso nos dejan la puerta abierta, tienen que, sí, porque es para esto, es para recordar esta divinidad que somos y el poder que tenemos. Pero ellos también lo están experimentando, y van por más. Y van por más. Bueno. Esto es importantísimo porque la tecnología que estamos probando y experienciando, esto realmente es evolutivo, está evolucionando todo el tiempo y estamos viviendo cosas impresionantemente grandiosas, o sea, que nos dejan a nosotros mismos atónitos. Los milagros los vemos, los milagros. Y ves, te digo, ahora en enero se entra de lleno en la era de acuario, y es esto, la tecnología al servicio de lo espiritual que llamábamos antes, en realidad es esto, es el ser, y lo que se viene es fuertísimo. Y la manifestación. Y lo hablábamos con Sil, no es casual estos encuentros que están, que los tenemos acá al alcance de la mano, ya es dentro de un mes, que veníamos preparándolo, decíamos que en diciembre, ya está, ya está acá. Bueno, por eso yo les quiero avisar a todos, reserven su espacio ya, guarden, porque esto es ahora, es 2024, es un momento único en la humanidad, y no es casual. Se pueden inscribir www.paracompartircilromerohepatobrusa.com y por informes hola, arroba, para compartir, silromerohepatobrusa.com nos escriben un mail, y nosotros contestamos todo. Nieves, hermosa, gracias. Pronto nos volvemos a abrazar. Pronto nos vemos, chicas. Qué placer, gracias. Es momento de vivir y sentir esa espiritualidad. Yo siempre lo he dicho, espiritualidad es la realidad, el espíritu fluyendo adentro, a través y alrededor de ti. Este es el momento de llevarlo a cabo, de ser ese espíritu en acción, esa divinidad en acción. Chicas, te amamos. Gracias, bendiciones para todos. Besos y bendiciones para todos. Gracias.